El Anuario de Estudios Centroamericanos cumple 40 años. Si usted tiene algún artículo académico que desea publicar en esta prestigiosa revista, ponga cuidado a la siguiente información. En junio de 1974 se publicó el primer Anuario de Estudios Centroamericanos gracias a los esfuerzos del Dr. Constantino Láscaris. 40 años después se celebra la fundación de esta revista con un concurso. Estamos convocando a un concurso de artículos en el cual estamos invitando a colegas de universidades centroamericanas y fuera de Centroamérica para que nos ayuden a pensar colectivamente. Se recibirán artículos académicos que aborden temáticas con historias recientes o relevantes en el proceso de gestación del futuro centroamericano. Sin duda el tema de la violencia es un tema que recorre América Central, el tema de las hidroeléctricas, el tema de la minería, la política electoral comparada, las migraciones, el tema de las élites, el tema de las injusticias tributarias. El artículo académico que ocupe el tercer lugar recibirá 500 dólares, el segundo 750 y el primero 1000 dólares. El concurso es respaldado por la Vicerrectoría de Investigación. Si usted desea participar, sería bueno que visite la página del anuario para que eche un vistazo a las publicaciones, así como el formato y las temáticas que se han desarrollado años anteriores. En el anuario de estudios centroamericanos trabajamos con el formato que se llama MLA, que está disponible en la página del anuario y que en términos generales es uno de los formatos de más uso frecuente en la preparación de artículos y publicaciones académicas. La fecha límite para presentar los artículos es el 13 de diciembre.